Estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada, y bueno, pues ya, si se quedó un poco apachurradón por la noticia anterior, alégrese porque con que deje de comer carne y luego se ponga a limpiarse sus arterias, ya la hizo, pero mientras, para que después diga, ¿y ahora qué voy a comer? ¿y ahora qué voy a comer si no como leche, carne y huevos? Bueno, pues va a comer setecientos árboles frutales, bueno, la fruta de setecientos árboles, va a comer unas seiscientas verduras, y veinte semillas oleaginosas comenzando por los cacahuates y las nueces, o sea, comida es lo que sobra, comida saludable. Que uno se amañe y quiera puras cochinadas es otra cosa. Claro, ahora, es impensable la falta de racionalidad del ser humano, se llama homo sapiens, hombre sabio se llama. Nos quedó muy grande ese nombre. Y resulta que sabiendo que se infarta por comer leche, carne y huevos, lo sigue comiendo. Pero es que hay muchos que todavía se hacen los disimulados que no saben. Pues es que nomás se hace el que no sabe, en realidad el día de hoy nadie puede decir que no sabe esto de las dietas y en todos lados se habla de ellas, y por eso este es el único noticiero a nivel planetario, en donde una noticia fundamental de la semana es un alimento saludable para vivir cien años sin enfermarse nunca. Pues sí, y el día de hoy nos trae precisamente el limón real. El limón real, es un limón de la forma de limón, agrio verde, pero este limón es del tamaño de una naranja, y dulce, dulce como una lima, pero tiene la forma de un limón, y sabe riquísimo. Vamos a ver cómo es. Sí, si nos acompaña a ver la siguiente cápsula, a ver si nos convence con su limón real. Vamos. Proponemos al limón real como el alimento saludable de la semana. El limón real se llama citrus medoca y pertenece a la familia taxonómica de las rutáceas. Es un árbol de unos seis metros de alto, originario de la India, pero rápidamente se extendió su cultivo al Mediterráneo y por toda Asia. Se cultiva desde los orígenes de la agricultura, hace unos diez mil años, tanto en los huertos familiares como en parcelas comerciales. Crece principalmente en climas cálidos y subcálidos. Llegó a México a partir del siglo dieciséis, junto con la naranja, limones y mandarinas. Cien gramos de limón real nos proporcionan 36 kilocalorías, con el ochenta y seis por ciento de su peso como agua. El ocho por ciento de su peso son carbohidratos, con un índice glicémico medio, razón por la cual lo pueden consumir en la dieta las personas con diabetes, verificando que sus niveles de glucosa en ayunas sean inferiores a 100 miligramos por decilitro, con muy poca proteína, un cero punto ocho por ciento y de grasa contiene muy poca, con el cero punto un por ciento y fibra soluble un por ciento. El limón real contiene por cada cien gramos varios minerales, calcio, treinta y un miligramos, fósforo catorce, hierro uno punto seis, magnesio dieciocho, sodio dos punto nueve, potasio ciento cuarenta y nueve y cobre cero punto cero seis microgramos. El limón real también nos proporciona varias vitaminas por cada cien gramos, vitaminas del complejo B, de amina B1, ochenta microgramos, riboflavina B2, cuarenta, niacina B3, trescientos, y didoxina B6, ciento sesenta, ácido fólico B9, siete, vitamina C, treinta miligramos, vitamina E, punto catorce microgramos, alfa carotenos, uno, betacarotenos, dos, luteína, dos, betacryptoshantinas, dos, y seachantina siete. Oiga, este limón no es tan ácido como el otro limón. Nada, cero ácido. Cero ácido. Es dulce. Es dulce. Pero poco dulce. Poco dulce. Es un dulce sutil. Digamos que se parece a la lima y tiene menos azúcar que la lima y es simplemente delicioso. Es una de mis frutas favoritas. Pero este limón, obviamente, si usted está pensando ponerle, no sé, a la fruta con chile y limón, este no es el limón indicado. No, no, este es como que si le pusiera naranja con chile. O sea, entonces. A su fruta. Hay que preparar un agüita con este limón. Sí, sabe riquísimo. Como usted me decía hace un momento, una ensalada aderezada. Sí. Con este limón. Con supremas de limón, o sea, le quita los pellejitos y la pura, digamos, la pulpa. La carnita. La carn, bueno. Bueno, la carnita de limón. Ni el limón siquiera quiero. No. La pulpa de limón. Sí. Es simplemente una delicia, pero además de ser delicioso, le va a prevenir cáncer, le va a prevenir diabetes, le va a prevenir infartos, pero además va a rejuvenecer. Tiene todas las vitaminas, tiene todos los minerales. O sea, tiene vitaminas del complejo B. Sí, vitamina C. Tiene el calcio que siempre nos preocupa tanto. Claro, o sea, tiene todos. Hierro tiene igual que la carne. Pero aparte tiene otros antioxidantes como la vitamina E. La vitamina E, los carotenos. Que son muy buenos. Alfa y beta carotenos. Para la piel y los ojos. La piel y los ojos. Y desde luego tiene luteína para prevenir ceguera. Y tiene las criptosantinas y tiene las ceasantinas. O sea, es un fruto rico en nutrientes. Sí. Es como todos los frutos. Son ricos en antioxidantes. Los antioxidantes eliminan los radicales libres. Los radicales libres por comer leche, carne y huevo, alimentos fritos, horneados o congelados. Los antioxidantes contrarrestan la mala calidad nutricional de todos los alimentos congelados y contrarresta la mala calidad de todos los alimentos de origen animal. O sea, señor, señora, si usted come leche, carne y huevo, alimentos fritos, alimentos horneados, alimentos calentados en el microondas, usted llena de radicales libres su comida. Y si usted come esas cantidades industriales de radicales libres, en el metabolismo van a producir acidez. Y todas las grasas se van a volver pegajosas. Y va a comenzar con cerebro graso, hígado graso, arterias, grasas, hipertensión, por comer alimentos cocidos, hérvidos, fritos, horneados. Entonces, lo que necesitamos es una reeducación social. Uy, sí. Y este noticiero ya lleva seis años reeducando al público que nos sigue, dándole la información científica y la información técnica, no solamente para que viva saludable cien años, sino para que no se enferme de nada. Pues sí, porque una cosa, una cosa es que uno se muera de viejito. Después de los cien años. Te tenías que morir, porque hay quien dice, de todas formas me voy a morir. Y otra cosa es que te mueras en el hospital, entubado, sintiéndote de la patada. Y además joven. Joven y después de, no sé, diez años de tratamientos y de terapias dolorosas. Sí, lastimero. Lastimero. Que mueras lastimeramente. En sillas de ruedas. Exacto. O sea, eso no es vida. O sea, son dos formas diferentes de morir. Ahora, ya sabemos cómo hacerle. Ya sabemos el origen de la enfermedad. O sea, el día de hoy no puede haber un médico que diga que no sabe cómo se origina cáncer, cómo se origina un infarto, cómo se origina hipertensión. O sea, no puede decir que no sabe. Y luego, entonces, ya es nuestra responsabilidad si nos enfermamos de una u otra cosa. Ahora, yo siempre les digo a mis alumnos y a mis pacientes, mire, es como que si usted compra un carro nuevo y no pregunte el combustible. Y no sabe el combustible. Y entonces usted a su carro nuevo le echa gasolina, diésel, petróleo, echa popote. Y no sabe cuál es el bueno. Entonces, va el mecánico. ¿El mecánico qué va a decir? Cuando ve todas las tuberías tapadas, llenas de todos los contaminantes habidos y por haber, le va a decir, mire, este carro solo funciona con gasolina premium. Todos los demás combustibles se echan a perder la máquina. Eso es lo que le va a decir el mecánico y eso es lo que decimos nosotros. Y eso es lo que le debería de decir su médico. Ahora, es lamentable que los médicos especialistas no sepan nutrición. Eso es muy lamentable porque el día de hoy no hay pretexto para no saber. Porque el día de hoy toda la información científica a nivel mundial está en la palma de la mano con cualquier celular. Ahí están las redes sociales de las instituciones de todo el planeta en todos los idiomas y están las páginas y redes sociales de los científicos. Además, usted, fíjese, qué cosa tan buena. El doctor, al principio del programa, yo se lo comentaba, da pláticas en el Centro Médico Nacional cada 15 días completamente gratuitas. O sea, son cuatro horas de información detallada acerca de todas las novedades científicas que están disponibles para usted para que viva 100 años sin enfermarse nunca. Así es. Pero vamos a una pausa y regresamos.